Hey que tal chavales y como vieron en el titulo hoy vamos a ver un nuevo addon para nuestro minecraft o mejor dicho una nueva construcción sobre este complemento o addon como ustedes quieran llamarlo ya que este addon lleva por nombre estructuras addon o también puede ser llamado por dungeon addon o también lo que se nos agrega sería biomas, mons, barquitos y todo ese tipo de cosas de que tal es su segunda versión oficial pero sería la versión 2.6 ya sabes que estamos subiendo cada versión de cada una de estas versiones de este addon de estructura o de dungeon y bueno igualmente aquí en la pantalla les saldrá alguna estructura como siempre en la página para que ustedes vean para las nuevas personas que sale cada una de las estructuras como barcos, piratas, pirámides, todas las estructuras que pueden salir en este addon como cualquier casa, zombies, monstruos y todo ese tipo de cosas así que dejar un buen like ya que así me estarías ayudando un montón estoy aquí trayendo más contenido de Minecraft Pokeeditio y algo más importante, allí abajo en la descripción de este video te dejaré la página del creador para que ustedes lo vayan a apoyar si ustedes quieren, obviamente y también te dejaré el link de descarga para que ustedes lo descarguen ustedes lo prueben si son nuevos o también lo quieren probar como ustedes quieran y para personas que no lo vayan a utilizar, bueno, asomad por culo y vean el video si no, pirados y bueno, así que vamos a comenzar con esta nueva review y bueno, lo primero que vamos a ver sería el registro de cambio que es muy importante el registro de cambio ya que es la versión 2.6 así que bueno, vamos a ver el registro de cambio y lo primero que han añadido sería un bioma nuevo que se llama Orchard con español traducido directamente hablado del creador se llama el bioma de los alimentos este bioma de los alimentos sería un bioma de exactamente todos los tipos de alimentos que agrega este tipo de addon como manzanas, peras, limón y todas las cositas que vayamos a ver en este bioma que ahorita lo vamos a ver se agregaron nuevas estructuras como melocotonero, limonero, conductos rotos, degenerador de ahogado y más moras subterráneas enfurecidas también se añadió un nuevo alimento, melocotones, obtenido extrañendo hojas de melocotón también se añadió un tipo nuevo de limón, obtenido extrañendo hojas de limón se añadió un nuevo bloque de hojas de melocotón, hojas de limón, adoquines y enfurecidos tasas de degeneración alimentadas con energías de la mayoría de las estructuras para hacerlas más raras, así que osito con esto que la estructura será un poquito más rara que no lo verán probablemente frecuente, a lo mejor sí o a lo mejor no todo depende del Minecraft de su generación oficial o como sería el mundo los fantasmas ya no se generan naturalmente eso nada más pasaba en lo que sería el evento de Halloween ya sabes que pasó Halloween y los fantasmas se generaban o aparecían en las noches ya sabéis los fantasmas y bueno, también se añadió una nueva mafia son bien enfurecidos, aparece nada más en la mazmorra enfurecida se producía el color de texto de naranja dorado al usar barra dar y bueno, ya eso fue todo el registro de cambio así que vamos a pasar por los nuevos mods que han añadido o sea, los mods que ya están en este nuevo addon o lo que sería este addon y bueno, lo que no agrega este addon sería el mod totalmente este que sería el enfurecido vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean que aquí como ustedes pueden ver tendrían los ojos totalmente rojos totalmente drogaditos como que sea, como una mota o algo pero aquí tendremos el nuevo zombie que tiene el doble de daño el doble de vida que un zombie normal así que oído con este zombie que vamos a ver también tiene añadido este addon lo que sería monstruos piratas o sería como un tipo de villager pirata que aparecerá nada más en los barcos piratas también tiene lo que sería una momia que van a aparecer en lo que serían los desiertos en las pirámides y también el daño del desierto también se añadió lo que serían estos tipos de fantasmas que ya saben de los Halloween que también aparece nada más en las mansiones embrujadas o en las mansiones encantadas de Halloween aquí como ustedes pueden ver realmente hermoso y bueno, también hay lo que sería un zombie totalmente esqueleto totalmente la mitad esqueleto y la mitad zombie que no ha comido de este lado y aquí totalmente ha comido esto lo podemos encontrar en una mansión totalmente abandonada que es un castillo, un daño totalmente raro totalmente gigante que puedes experimentar y bueno, ya pasando totalmente todo esto de los mods totalmente toda esta parte vamos a matarlos con barra kill pao, pao, lo matamos con barra kill y totalmente F aquí como ustedes pueden ver pao, lo matamos y a su casa y bueno, pasando a la frutura del alon que es la nueva frutura que he añadido aparte del idioma, lo que sería el idioma de los alimentos también se añadió un nuevo tipo de manzano por ejemplo, en esta parte tendríamos el manzano de pH que sería el tipo que sería el melocotón creo que si no me equivoco tendríamos lo que sería el limón que se llamaría limón como ustedes pueden ver y tendríamos que ya vimos lo que sería la naranja o el orangue como ustedes quieran llamarlo que sería esta y la única fruta que tiene un encantamiento totalmente dorado sería solamente la naranja ya que aquí si no vamos a la mesa de crafteo ponemos la naranja en el medio y lo rellenamos de oro aquí como ustedes pueden ver y nos haría el golden orange o el golden de naranja aquí como ustedes pueden ver y las otras nada más se pueden comer como la pera, la manzana bueno, la manzana ya estaba en el Minecraft pero lo único que añadieron sería un árbol de manzana ya saben que la manzana sale en un árbol pero ahora le dieron un poquito más de realismo para lo que sería la manzana y la pera y todo ese tipo de cosas y bueno, aquí como ustedes pueden ver vamos a subir un poquito pero que no se que ni pegado, ni traviado ni nada por el estilo y bueno, este sería el bioma como tal ya que es un bioma totalmente de alimentos solamente van a aparecer por el mapa obviamente si se lo llegan a encontrar absolutamente lo que va a salir en este bioma nuevo sería césped obviamente un bioma totalmente normal y lo único que va a salir totalmente nuevo serían los árboles con cada fruto con cada fruto para comer como la pera, la manzana lo que sería los frutos y todo ese tipo de cosas aquí lo pueden encontrar en este nuevo bioma no sé si se verá la guía literalmente así que es free por mi computadora de 10 dólares totalmente toda pobre pero bueno así que vamos a pasar por la siguiente estructura que sería totalmente la última y vamos a hablar un poquito sobre ello la última estructura que vamos a ver sería un spawner de lo que sería zombies acuáticos como ustedes pueden ver no hay nada importante sobre el estilo aparte del bioma esto es solamente una cosa extra que podemos encontrar en los acuáticos si vamos a ir por el agua ya que nos podemos encontrar este tipo de spawner de zombies acuáticos y bueno no es nada raro que digamos y lo último que vamos a ver sería la estructura esa de los zombies enfurecidos que sería este tipo de zombie que como ustedes pueden ver sería este nuevo zombie que van a aparecer en la daño pero esa daño yo no la pude encontrar ya que totalmente sale en la capa 10 y la capa 50 y es muy difícil para mi encontrar cada una de las daños ocultas ya que tengo que estar volando buglear totalmente el minecraft para poder ver la estructura hacia abajo pero eso realmente no pude encontrarla ya que es realmente difícil ya que es como un 6x6 de cuadritos que van a aparecer en otro tipo de zombies igualmente aquí en el Patreon le saldrá la imagen de lo que sería el respawn de los zombies y donde lo pueden encontrar si estás minando y la pueden encontrar en la capa 10 o en la capa 50 y bueno les puede que te haya gustado este tipo de adverb les puede que te haya gustado este tipo de review como a mi creo que sería la nueva actuación sobre todo los mocs toda la estructura que hayan adhido y todo ese tipo de cosas con los nuevos alimentos y el bioma de los alimentos y bueno les puede que te haya gustado este tipo de adverb les puede que te haya gustado esta review un besazo y nos vemos en el siguiente video chao chao piu 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 estoy drogado en mi mal y mi mamá me va a dar regañar chao chao